... ... ... cero que les contaba del Fox P2 hace un millón de años aproximadamente él es Homo Erectus y este es su cráneo correspondiente Homo Erectus por supuesto ya tallaba herramientas y tenía armas estamos ahora un millón y poco de años de Homo erectus sí que salió un linaje especies sucesivas que están todas representadas en Nata Cuerca que es Homo anteceso Heidelberg que viene de anteceso y Miguelón, que es un neandertal que viene de Heidelberg pero en algún punto en el tránsito entre Homo erectus y las ramas que no sabemos cuantas fueron una llevó a los neandertales que se extinguieron el otro día y otra se quedó en África y hace 200.000 años sigue evolucionando aunque no tenemos restos lo apunté aquí el último día el hueso sapiens más antiguo tiene 195.000 no hay que ver la cifra exacta hay que saber que más allá de 200.000 restos de nuestra especie no existen en ningún sitio en África ni en ninguna parte nosotros nos quedamos allí y se supone que hace 200.000 hubo otra migración y llegamos a Europa y en poco más de 50.000 años nos hicimos los amos había aquí otras dos o tres especies que llevan ahí mucho tiempo en sus cosas y por alguna razón que no se aclara muy bien porque hasta ahora pruebas de eso que eso ocurriría eso que hemos visto que unos clomañones aparecen y se irían a tortas con unos neandertales por cuestiones de caminar eso ocurriría pero eso que se habla de la extinción que hemos tenido de eso hasta hoy no hay ninguna prueba en ninguna parte es más un mito que otra cosa abonpa a presentación lo que ha sido la extinción Gracias.